Nos encontramos en el estudio de UCTV, donde este jueves 21 de mayo se realizó la grabación del programa Dictando Cátedra. En esta oportunidad estuvo el profesor Francisco Contrera, economista y docente de fases, dictando al taller Condiciones Necesarias para la Reconstrucción del País. Acá lo tengo a mi lado. Coméntenos, profesor, acerca de esta experiencia, bueno, distinta a la que regularmente usted tiene en las aulas y en distintos podios a través de conferencias. ¿Qué nos puede comentar? Distinta como también de distinta ha sido el planteamiento que he traído porque es sobre la necesidad de un nuevo relato para la reconstrucción del país. Un nuevo relato en términos de equilibrios fiscales, de equilibrios microeconómicos, de equilibrios institucionales. Uno no puede resolver los problemas de un país de manera como si estuviésemos frente a una pócima que no va a resolver las cosas, sino de una visión bien holística, bien global, que incorpore esos tres elementos. Lo macroeconómico, lo microeconómico y lo institucional. Necesitamos de verdad un nuevo relato para Venezuela en todas las dimensiones de su vida social, económica y política. De manera práctica y muy breve, profesor, ¿cuáles cree usted como economista son las acciones que de alguna u otra forma debe emprender el gobierno para equilibrar la economía nacional? Bueno, el gobierno debería implementar una estrategia de saneamiento fiscal, es decir, de desaparición de los continuos déficits fiscales y manejarse con disciplina fiscal. No emitir dinero más allá de la capacidad productiva anticipada para el país y mantener un adecuado equilibrio en los pagos internacionales con una estrategia de tipo de cambio más transparente y menos complicada que la actual. Eso por una parte. También eliminar los incentivos perversos que derivan de regulaciones que no han sido estudiadas adecuadamente para ver cómo impactan a las personas y cómo a su vez el mercado reacciona frente a ellas. Y por último, desde el punto de vista institucional, deberíamos tener un país donde existan contrabalances de poder de manera que ellos sean autónomos e independientes unos de otros y de esta forma mejorar la práctica de la gobernanza en Venezuela. Hay que recuperar ese capital social que tiene Venezuela en el entendido de la confianza que se debe tener en un país, de las oportunidades que ofrece y de, vamos a decir, de todo ese conjunto de cosas que nosotros tenemos y que no aprovechamos o no hacemos. ¿Qué nos puede hablar, profesor, de la experiencia hoy aquí en el estudio de UCTV? Bueno, con un nutrido público de universitarios, de empresarios y de personas que de alguna u otra forma están relacionadas con la institución. Bueno, eso yo lo dije en mi conversación. Yo felicito a quienes han desarrollado esta iniciativa que es bien importante porque está dentro de esa filosofía o esa visión de Nuevo Relato porque permite que diferentes personas de áreas diferentes, emprendedores, amigos, gente de la universidad se encuentren y cada quien desde su manera de ver las cosas hagan sus aportes y eso es necesario porque la vida es una vida en sociedad y la vida universitaria es una vida de duda metodológica, no de una visión última y definitiva. Es un encuentro de cosas diferentes, de maneras de pensar diferentes, de admitir la disidencia, de tolerancia. Eso es la vida universitaria, la duda metodológica. Bien, muchísimas gracias. Se escuchan palabras del profesor Francisco Contreras, economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo que hoy estuvo en los estudios de UCTV grabando el programa Dictando Cátedra con una ponencia denominada Condiciones Necesarias para la Reconstrucción del País. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.